Lectura de un curso de milagros. Capítulo 2. La separación y la expiación. Epígrafe 4. La curación y la liberación del miedo. 1. Vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. 2. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. 3. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. 4. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. 5. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. 6. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. 6. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. 7. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. 8. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que se originaron. 9. Solo la mente puede errar. 10. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. 11. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. 11. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. 12. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. 13. Este error puede manifestarse de dos formas. 14. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo, o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. 15. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, 15. Ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. 16. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. 16. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. 17. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. 17. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. 18. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. 18. El cuerpo. 19. Si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. 19. Ello es así no porque sea un milagro, sino porque, de por sí, no da lugar a interpretaciones falsas. 20. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. 21. Se puede exagerar el valor de sus capacidades, y con frecuencia se hace. 22. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. 23. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. 24. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. 25. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. 26. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. 27. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. 28. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. 29. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. 30. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. 31. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. 31. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. 32. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. 33. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. 34. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. 35. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. 36. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. 36. Eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. 37. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo, mediante un aumento del miedo. 37. ¿Qué significa el milagro? Gracias.